Bien, en la pregunta 25 dice ¿Qué realiza el comando shootdown-r más 12? Bien, el "-r", indica revolt es decir, reiniciar. Vamos a ver cuáles tenemos que descartar ya es decir, cuando pone apaga, apaga, tenemos que descartarlo solamente pueden ser válidos, reinicia, reinicia, reinicia Bien, vamos a ver el B. Dice, reinicia el sistema dentro de 12 minutos presentando el mensaje. Dice, the system is going down for halt. Parada. Por lo tanto, está también descartada porque no puede decir que va a parar el sistema en 12 minutos. Bien La dice, reinicia el sistema a las 12 horas 0 minutos Cuando ponemos el comando más 12, significa que vamos a reiniciar dentro de 12 minutos porque este parámetro se da siempre en minutos no en 12 horas 0 minutos Por lo tanto, la única que puede ser válida es reinicia el sistema transcurridos 12 minutos desde el momento actual Esta es la respuesta correcta ya está, ya está, ya está, ya está, ya está Gracias.